Yo, es esa Betsy, güey, Chorejo, de Barra a Barrio, güey, de esquina a esquina, callando bocas de toda esa gente hipócrita, la división, Rocky Records, abran paso a los que vienen sin censura, rompiendo esquinas. Primeramente quiero que quede bien claro que estaba pa' todos esos putos que nos criticaron, se burlaron de nosotros, dijeron que no servíamos, hipócritas, siempre en la mira los teníamos, sabíamos de todo lo que hablaban a la espalda y se lo dejamos al tiempo pa' que los chingara el karma, y ahora el tiempo se han cargado de hacer justicia, estoy en un lugar donde su envidia me da risa, sigan hablando más que eso nos beneficia, vamos tiernas, tiende el rumbo y a la cunca haciendo tuisa, una más, demostrando como se mueven las rimas, Chorejo, esa bici, soltando la merca fina, así corre el baile y ya no la hagan más de pucho, doy en cielo en cada rola y por mis homies paro tacho, a poco no cabrón calle varios hocicos, critican a lo nuestro y en el micro caigan chicos. De barrio a barrio, men, de esquina a esquina, güey, siempre andamos a cien, haciendo rap, chas, las rimas a granel, la tinta sobre piel, la callejero en mi barrio siempre escuchan. De barrio a barrio, men, de esquina a esquina, güey, siempre andamos a cien, haciendo rap, chas, las rimas a granel, la tinta sobre piel, la callejero en mi barrio siempre escuchan. Tanto me han tirado, pero no han logrado nada, gemi de coraje, claro pues mi rima que hará, déjese de palabras, de inventarme tantas cosas, dígalo de frente a ver si es cierto que le topa, se pasan la vida hablando, dígame cuál es el pedo, nunca serán de mi gente porque no aceptan culeros, mi estilo es diferente, rompí las reglas del juego, por eso no me cuido de los falsos traicioneros, watch este mi jale que me va a tomar el puesto, trabajo me ha costado seguir, yo solo aposto, porque no importa el tiempo cuando el sueño es sincero, rapar el calle de cora con orgullo lo demuestro, críticas tan falsas pues claro vienen de ustedes, que me voy a esperar, nadie sabe lo que tiene, traemos el estilo para reventar el bien, por si no me conoces me presentas a vencer. De barrio a barrio men, de esquina a esquina wey, siempre andamos haciendo rap, touchas, las rimas a granel, la tinta sobre piel, rap callejero en mi barrio siempre escuchan. De barrio a barrio, men, de esquina a esquina, güey, siempre andamos así, haciendo rap, trucha, las rimas a granel, la tinta sobre pie, rap callejero, en mi barrio siempre escuchan. De barrio a barrio, men, de esquina a esquina, güey, siempre andamos así, haciendo rap, trucha, las rimas a granel, la tinta sobre pie, rap callejero, en mi barrio siempre escuchan.